Ver de repente que tanto en la Secretaría como más emblemático por ahí en la Casa Mariana Terucci aparecen grupos hablando del 24 de marzo como el Día de la Venganza Terrorista, Juventud Nacionalista o no sé qué, Escuadrón La Plata, digamos, una mezcla muy extraña en las consignas. Es un acto repudiable, no es un acto de mayores consecuencias, pero creo que a pesar de todo lo que hay que hacer es repudiar y unirnos y no dejar pasar este tipo de cosas. Como el año pasado o el anteaño, no recuerdo bien, aparecieron unas pintadas como que volvía la triple AM, enlazándola al vicegobernador Gabriel Mariotto y algunas cuestiones más, algunos testigos del juicio, etc. Son, bueno, grupos que evidentemente desquiciados, pero con la esperanza de que esta política de derechos humanos en la cual ellos critican alguna vez se caiga y vuelva todo a la normalidad, entre comillas, como ellos plantean en algún documento ahí medio siniestro y clandestino. Más también, a decir verdad, quizás alimentados por la esperanza que tiró algún candidato o algunos candidatos en la campaña del año pasado, donde planteaban el hecho de arreglar con algunos militares que si confesaban o contaban algunos lugares donde habían enterrado, donde habían tirado cadáveres o algunas cosas más, se les podía condonar la deuda, sí, sí, la condena, mejor dicho, propuestas obviamente totalmente despreciables. Más algún candidato también que el año pasado cuando le preguntaron por el tema de derechos humanos, medio miraban para el costado porque no era una cosa que juntara votos. Bueno, esta gente por ahí, a su estilo y enfermizo, ven todo este tipo de cosas como pequeñas puertas abiertas para hacer este tipo de cosas. Así que en ese sentido nosotros tenemos que marcar nuestro repudio, buscar la solidaridad y aclararle sobre todo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, en este caso platense, pero al pueblo argentino que esto nosotros nunca más y que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir en los juicios, en las señalizaciones, en toda la investigación que tenga que ver con la última dictadura militar. O sea, vamos a seguir tratando de que se difunda en la mayor cantidad de lugares posibles porque creo que a veces a nosotros nos parece más efectivo eso que quizás hacer un acto central acá en la Ciudad de La Plata o en cualquier otro distrito y convocando a las partes. Creo que yendo a uno, dando testimonio de los distintos lugares es más efectivo. Y vamos a seguir trabajando, difundiendo y haciendo como siempre el 24 de marzo una cosa popular, un festejo con alegría que tiene que ver con el día de memoria, con reflexión en la mayor cantidad a lo largo y a lo ancho de todo el país, concretamente en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires.